Bueno, con las noticias de lo que está ocurriendo en el Palenque de la Feria, siempre un espectáculo importante en el arranque del año en León. Está aquí Marta Silva, que ayer sí se fue al Palenque. Arnoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿A quién fuiste a ver? Fuimos a ver a Aida Cuevas, Arnoldo, que la verdad siempre es una delicia. La veterana Aida Cuevas. Sí, así es. Y prácticamente, bueno, en la publicidad la anuncian como la mayor exponente de la música ranchera, pero pues lamentablemente ahorita parece ser la única, la única intérprete de música ranchera. ¿Qué pasó con Ana? Bueno, Ana Gabriel también hace pop, hace otro tipo también de ritmo, pero clásicamente. Aida Cuevas, nada más ranchero. Y también este bolero, y fantásticamente, tiene una voz increíble. ¿Y a la gente todavía le sigue gustando? Le sigue gustando, fíjate. ¿Hubo buena entrada? No, no hubo tan buena entrada, la verdad, comparada con, incluso hasta con el año pasado se vio un poco menos. Este, puede ser que esta vez le tocó el lunes, creo que el año pasado nos tocó ir a verla en un jueves. Esta vez fue el lunes, es una fecha muy difícil, ¿no? Aparte, hacía mucho frío, ya lo vimos por ahí. Estamos viendo ya algunas imágenes, este, pues como se ve, la verdad tiene una gran presencia escénica. Su vestuario, su arreglo personal siempre es impecable, siempre, pues, interactúa muy amigablemente, muy cercana con el público, ¿no? Hubo por ahí una parte donde mencionaba que no necesitaba ella que estuviera lleno para entregarse al público que había esa noche. Se ve en muchos lugares vacíos, ¿no? Sí, 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 y de hecho esa es solamente la parte de abajo, no, no, todavía falta la mitad de las tribunas y lo que sería prácticamente ya lo de Gallola, ¿no? Había poca gente, pero los que estaban eran muy aplaudidores. Escuchamos un poquito, para ver, catar la voz de ahí de Cuevas. ¡Gracias! 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 Y las clásicas de La Canción de Bancheta y Conchada hoping! Así es que no cualquiera no cualquiera puede serlo. Y más en vivo se percibe... Es que la gente oye unas cosas muy raras. Pues sí, sí, sí. Hasta el gusto musical de los que escuchamos se pierde un poco al ya no tener acceso. Sí, y grandes estériles. Que no le tenía nada complicaciones hasta de la música. Dobble del canto, sí de Anna ópera. Y se requiere mucha técnica vocal. Incluso, fíjate, Ernesto, como en particular el Palenque, yo invito a la gente a que se acerque y que vaya a este tipo de espectáculos, porque el artista está mucho más cerca. Entonces, incluso, si estás de la mitad de lo que se alcanza a ver ahorita en las butacas, puedes bajarte a tomar una foto con tu artista. Eso jamás podrías hacerlo en un concierto en grande. Entonces, le puedes regalar una rosa, decir unas cuantas palabras, incluso una parte donde, como interactúa ella mucho con el público, puede encantar a la gente. Entonces, por la inmensa mayoría de nosotros, pues, no, no, ya no alcancé, no, aparte, voy en pose de periodista, Arnoldo, no de público. Se vale, se vale. ¿Qué más vas a ver en estos días? Bueno, hoy está Reyk, hoy está Reyk, haremos todo lo posible por ir, pero mañana sin falta ahí vamos a estar, porque viene Paulina Roja, Arnoldo. Entonces, esa es una de las, de los grandes carteles, probablemente es junto con Timbiriche, que viene, creo, la semana que entra, y junto con el Potrillo, Alejandro Fernández, son, yo creo que las tres grandes fechas. Entonces, aunque fíjate que también el jueves va a estar, este, Los Ángeles Azules van a venir. El año pasado fue un, estuvo padrísimo, estuvo a reventar el año pasado, pero confiamos en que este año también va a estar interesante, porque ya ves que anunciaron que iban a estar en Coachela, Los Ángeles Azules. Yo creo que a los fanáticos de aquí de León, ¿les importa mucho que estén o no en Coachela? Es así como otro público. Bueno, lo que pasa es que ahorita adquirieron un tipo, un tipo de público más heterogéneo. Pero bueno. O sea, ya no tanto de las cumbias, sino ya algunos rockeros le entran, algunos, este, poperos también ya, ¿no? Cuando ven así a su, a su ídolo. Sí, se juntaron el pan y el perro de ella, ¿qué nos puede esperar? No, si tienes razón, no lo tienen. Muy bien. Me pregunto si ellos los invitarían a Coachela también, así, muy alternativos, no creo que tanto. Bueno, pues no tocan ahí a la batería comercial. Sí, sí, cierto. Pues vamos a estar aquí con tus crónicas, ¿no? Ahí nos vemos y pueden leerlas también ahí en portada. Perfecto, Marta, muchísimas gracias. Bueno, pues diviértete mucho. Gracias. Cuídate tu bufanda para la salida del palenque. Sí, sí, hace mucho frío, pero lo disfrutamos mucho. Bueno, aquí vamos a tener a lo largo de estas semanas de feria, las crónicas de Marta Silva sobre lo que ocurre en el palenque.